Antes de este corte comercial teníamos una entrevista con el doctor Francisco Aguirre Zacasa vía Skype desde Washington. Ya usted escuchó un poco el análisis que él hace sobre la agudización de la crisis político-social y también económica en nuestro país. Paralelo a esto se habla de una normalización de que el turismo está haciendo esfuerzos por poder reivindicar este sector que representa una buena cantidad de ingresos en nuestro país y lamentablemente pues ha tenido una caída bastante fuerte durante estos más de 100 días de crisis. Pero ¿qué espera ahora para Nicaragua? ¿Será que el diálogo se pueda reanudar con las condiciones o los elementos que pide la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia o con las condiciones que está pidiendo el gobierno de la República de Nicaragua? ¿O será que el cansancio que está provocando la caída de la economía, el desempleo va a obligar a los nicaragüenses que no están de acuerdo con el gobierno a un proceso de resignación y a continuar así hasta el 2021? Son muchas las interrogantes y vamos a seguir abordando este tema y él sin con otro experto que está con nosotros acá que ya desde casa siempre nos acompaña el doctor Edgar Parrales. Bienvenido doctor, un placer. Usted también ha sido parte de este One Two con el doctor Aguirre Sacasa. Ha expuesto temas muy importantes, ha analizado situaciones sobre la migración, sobre la economía. Me gustaría preguntarle a usted cuál es su punto de vista. ¿Existe o no existe? La misma pregunta con la que arranqué con el doctor Sacasa, la agudización en Nicaragua de este problema de la crisis. Quiero decirte que escuché muy complacido. La entrevista con el doctor Guillermo Sacasa no fue muy bien preparada. Muy bien preparada, ¿verdad? Y en esencia coincido con él en todo lo que dijo. Obviamente puedo puntualizar algunos aspectos, ¿verdad? Definitivamente que el gobierno habla de normalización, pero definitivamente ¿cuál es esa normalización? Si estamos viendo diferentes manifestaciones, digamos, de crisis en esta aparente normalización. Por ejemplo, estamos viendo que el ciudadano no puede andar tranquilo por la calle porque igualmente lo pueden agarrar sin ningún motivo, sin ninguna excusa o razón. Lo encarcelan, lo secuestran, lo llevan preso, ¿verdad? Estamos viendo que las universidades, unas han abierto, otras no han abierto y las que han abierto los estudiantes no quieren entrar. Inclusive las universidades que querían detener el estatuto de autonomía, están, digamos, tienen dentro del recinto de las universidades a gente armada. ¿Cómo van los estudiantes a entrar ahí? Los mismos estudiantes han dicho que la autonomía y los mismos docentes han dicho que la autonomía está secuestrada. Así es, mira, si tú lees el estatuto de autonomía, la ley de autonomía de las universidades, usted da cuenta de cómo desde el 2007 para acá prácticamente, inclusive de antes, porque desde la revolución en los años 90 la autonomía prácticamente fue copada por el sandinismo. Y aunque no gobernó en los 90, porque hubo otro gobierno, tenía prácticamente tomadas las universidades desde el punto de vista de control político. Es decir, las universidades han perdido totalmente la autonomía. Yo soy docente, yo he estado ahí, yo veo. Yo veo como precisamente todo está en función del partido, todo está en función actualmente del gobierno. Y hasta la autonomía no aparece por ningún lado. Solo un comentario. Ante lo que ya me ha dicho, yo me pregunto, ¿de qué etimología habrá sacado el Estado la palabra o el término normalidad? Jocelyn, una pregunta tenías. Bueno, también sumado a esto de la normalización, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿hay llamadas como las que recibíamos durante la intervención del doctor Francisco Iglesias a casa, donde los televidentes decían definitivamente, dice, muchos sectores están ahorita que siempre quieren el diálogo, que siempre quieren continuar en esta jornada de protesta, producto de la crisis, pero no han pensado, dice, en el tema financiero y en qué tanta medida nos ha afectado a los nicaragüenses? ¿Será esto un sinónimo de que más adelante Nicaragua tenga que resignarse a continuar con este gobierno hasta el 2021? Y digo resignarse para aquellos que no están de acuerdo con la gestión del gobierno. Pues yo no lo creo que tenga que resignarse. En primer lugar, el meollo de esta crisis es político. Yo diría político-jurídico, ¿verdad? Básicamente. Obviamente, lo social y lo económico también entran dentro de la crisis, pero como una consecuencia. Y mientras no se resuelva el asunto político-jurídico, la crisis va a continuar, aunque haya esta aparente normalización, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, digamos, lo que te decía las universidades, te decía del trabajo, ¿cómo es posible que hablemos de normalidad cuando se han cerrado una cantidad enorme de empresas? Cuando más de 70 mil personas han ido al desempleo, además de los que ya había. FUNID dice más de 200 mil personas. Exactamente. Luego, tenemos la gente que ha migrado afuera del país, solo en Costa Rica 23 mil o algo así personas. Tenemos, digamos, la situación de salud. Los médicos que han despedido por no estar de acuerdo con el régimen. Tenemos la cuestión de la educación. Los profesores que están corriendo de las universidades por haberse expresado en uso de su autonomía, de la autonomía, de la autonomía de cátedra, de la autonomía docente y su libertad de personas. Y así podemos recorrer todos los distintos ámbitos de la sociedad y vemos lo mismo. Yo más bien creo que en vez de hablar, que en vez de considerar esta situación como una situación de normalidad, más bien deberíamos decir que esta es una situación de anormalidad y de anormalidad, ¿verdad? Que son dos términos parecidos. Anómalo es lo que está fuera del ordinario. Y esto está fuera del ordinario. Y definitivamente, mientras no se resuelva el asunto de la política, seguiremos lo mismo. ¿Cuál es la clave de esto? El diálogo. No podemos evitar el diálogo. No podemos renunciar al diálogo. ¿Bajo qué condiciones? Porque la alianza plantea sus condiciones, el gobierno a través de sus representantes, de sus simpatizantes también plantea sus intenciones de normalización y sus intenciones de que se pueda reanudar el diálogo. Y entre las condiciones que plantea el gobierno están nuevos mediadores, garantes y otros sectores sumados al diálogo. Bueno, es que en realidad el diálogo no se ha dado. Porque desde un principio fue boicoteado. Desde un principio el gobierno, digamos, evitó hablar de los temas que estaban planteados como la base del diálogo, que era la democratización y la justicia. Y no se han tocado los temas, porque el gobierno empezó a hablar de otras cosas y bloqueó prácticamente al diálogo, ¿verdad? Lo trancó, trancó el diálogo. Y ahí está pendiente, y esos son los temas torales de la situación. Otra cosa que definitivamente pretender que los mediadores sean otros, que la conferencia episcopal es un absurdo, un absurdo que ya está, digamos, contestado y cuestionado por todas las instancias, por la opinión pública mayoritaria nicaragüense, por los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, los países miembros de estas organizaciones. El mismo SICA, en la reunión que hubo en Dominicana hace unas semanas, también se habló de ahí de la necesidad de que continuara el diálogo y de la importancia de que el diálogo fuera mediado por los obispos. Se han pronunciado en esto las conferencias episcopales de todo el mundo, el Vaticano, bueno, todo el mundo, solamente el gobierno está queriendo deshacerse de los obispos. Tenemos una llamada, pero para les luego continuamos analizando debajo qué condiciones debería de iniciarse, reiniciarse más bien el diálogo nacional, aunque como usted acaba de decir, hay quienes de alguna forma analizan que no ha habido un diálogo como tal. Buenos días, le escuchamos. Sí, a lo mejor, buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Su opinión, por favor. Sí, buenos días. Sí. Mi opinión sobre el tema es que yo estoy de acuerdo que se manifiesten y que hayan que interesar a fines o no a un gobierno. Sí. Pero lo que yo nunca estuve de acuerdo como nicaragüense es que anduvieran a partir de una protesta destruyendo bienes del país. O sea, debaranzando caídas, quemando propiedades, cosas por decirlo, ¿verdad? Porque yo siento que una protesta está en la calle. Hay como la que dice un libro que dice, que en las calles son libres. Pero, ¿por qué deparatar cosas privadas, verdad? Entonces, yo digo, otra cosa, los nicaragüenses que no nos hemos metido en nada, están en el país, no tenemos por qué estar huyendo. Los que andan huyendo saben por qué lo hacen. Pero los que no hemos metido en nada en este caso, aquí estamos. Aquí no están persiguiendo a nadie. Las universidades, pienso yo, no sé de cuándo se ha tomado el tema de que la policía secuestra, porque yo siento que cuando la época se secuestraban a la persona, la secuestran y no se sabe dónde están. O sea, piden dinero para cambio de la liberación de esa persona. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que se han cambiado de un momento a otro la forma de funcionar, pero yo me hago esa pregunta, si me gustaría que haga en el comentario. Para usted, amigo televidente, ¿quiénes tienen acá la mayor cuota de responsabilidad de la crisis que enfrenta Nicaragua? Que, como usted dice, ha afectado no solo a los que se pronuncian a favor de un lado y de otro, sino a aquellos que no hacen un pronunciamiento oficial acerca de cuál es su pensar al respecto. Si yo pienso, fíjese que la mayor responsabilidad, miremos desde dónde inicia, quién iniciaron una protesta. Yo no estoy hablándoles ni como sandinista ni como liberal, hablemoslo claro, porque los liberales son los que hoy en día se vivieron, y azul y blanco, le estoy hablando como nicaragüense. Ya, entonces, miremos de dónde inició, miremos la situación económica de dónde inició, quién es para estar en el país. O sea, seamos claros, no fue el presidente, el presidente fue quien le imploró y le dijo miles de veces, levástenos tranches porque están afectando a la economía. ¿Y qué decía en el diálogo? La economía no afecta, no nos interesa. Y ahora sí, ¿verdad? Que el presidente tiene el problema, él mismo tiene que resolverlo. O sea, el grupo que inició el problema, se lavó las manos tranquilos, son estudiantes, son estos, son el otro, y nosotros nicaragüenses aquí sufriendo necesidades y problemas. Bueno, hay cientos de nicaragüenses que lamentablemente han muerto durante esta crisis, siguen las víctimas, de hecho el fin de semana también hubo más víctimas en cuanto a esta crisis. Lo cierto es que han sido afectados tanto empleados estatales como empleados de la empresa privada. ¿Qué considera usted, ya para finalizar su educada intervención, qué considera usted que puede poner fin a esta crisis? Yo pienso lo que decía un señor ahorita en mi observación. A ambas partes, porque mire, si sabemos que en la calle genera violencia, ¿por qué ir a la calle? Si sabemos que en la calle una protesta termina en matanza, ¿por qué? Como seres humanos pensantes no logramos. Porque, ¿sabe qué? El poder le interesa a un sector. El estar en el cargo público, en el presidente, no nos interesa a todos nicaragüenses. Es cierto que nos afecta y a como nos está aceptando ahorita, porque si no tenemos un país que es un ambiente saludable, no podemos trabajar. ¿Y qué debería hacer el gobierno a su juicio? ¿Qué debería hacer el gobierno a juicio suyo para poder solucionar esta crisis? Bueno, el gobierno nos ha dado muchas alternativas, pero yo veo que en la otra parte lo único que le interesa es elecciones. ¿Y usted cree que en este momento el país está económicamente o personalmente, diría yo, a las elecciones? Por eso le reitero, ¿qué entonces debería hacer el gobierno? Es lo que está haciendo actualmente, ¿verdad? Tratando de controlarlo, tratar de controlar la agua, como lo dijo en un discurso, y que todo vaya en su tiempo y forma, porque yo le voy a decir un ejemplo clarito. Si usted fue candidato en estos momentos, ¿usted cree que las comunidades están para irla a visitar, para ir a buscar votos a una comunidad, independientemente del partido que sea? ¿Usted lo ve posible? Bueno, ya vamos a dejar que nuestro experto responda y llegue a su valoración respecto a lo que usted nos ha dicho, a la opinión del televidente. Sí, antes de permitirle, él mencionó que en estos momentos los conceptos se han como trastocado. Me hubiese gustado preguntarle a él si su concepto de terrorismo en estos tres meses también la ha cambiado, porque sabemos que antes tenía una connotación muy grave, y ahora pues tiene una connotación bastante ambigua para mí. Doctor, una respuesta. Yo respeto pues la opinión del señor, dijo diversas cosas, pero en el fondo su posición demuestra, digamos, que tiene un conocimiento muy superficial de la situación, y que, digamos, su reacción o su visión, básicamente está basada en las apariencias de las cosas. O lo que se dice de boca. Exacto, pero no conoce el trasfondo del asunto. Por ejemplo, para decir, habló de las elecciones, ¿verdad? Ahora, este, ¿cuál fue, digamos, el resultado de las elecciones? Participó, participó un 20% de los votantes. El 80% no participó. Efectivamente. ¿Por qué no participó? Porque no creían en las elecciones, porque definitivamente no confiaban en las elecciones. No estaban de acuerdo con... Y de ese 20% que participó, una buena parte fue en contra del gobierno. Pero obviamente hubo unos resultados. ¿Por qué condenaron en la ley magnífica al señor Roberto Reyes? Gracias. Roberto Rivas, que deben haber condenado a todito el Consejo Supremo Electoral, porque no solo él era el responsable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha manejado desde hace... Durante más de 20 años estuvo como presidente o como miembro del Consejo Supremo Electoral, manejó eso de una manera nada transparente, nada legal, nada justa. Entonces, tenemos que concluir que todas las elecciones que ha habido, desde el 2007 para acá, han sido elecciones totalmente, digamos, fraudulentas, ilegales, ilegítimas. ¿De qué derechos de gobernante pueden estar hablando? En ese contexto hay personas que dicen que únicamente lo que ha habido aquí no es una elección o un voto o el contar el voto del ciudadano, sino que sea asignado a la presidencia, en este caso, Ortega. Ahora, el televidente que nos llamó decía que para él, el gobierno, lo único que debe hacer es tratar de controlar las cosas para que se calmen la agua, tal y como a su juicio lo ha hecho hasta este momento. Y lo otro que él manifestaba es que no estaría de acuerdo en elecciones porque dice no estamos listos, no estamos preparados, alguien que sea candidato o candidata no está como que en las condiciones más idóneas para ir a buscar un voto de la ciudadanía. ¿Su opinión, su análisis al respecto? Las condiciones se crean, pero a partir de un entendimiento, de una, digamos, puesta en acuerdo de las partes. Si el diálogo se da verdaderamente, pongamos que entran nuevos integrantes, por ejemplo, garantes, que sería bueno que entraran garantes internacionales de peso y de adquiribilidad, como la ONU, como la OEA o la Unión Europea. Que entren nuevos integrantes en las partes, digamos, partidos políticos. Muy bien, pueden que entren, pero que entren aquellos que verdaderamente tienen representatividad popular, no partidos que son siglas solamente o partidos que solo han servido para hacer recorro al gobierno actual. Exacto. Y que además que entren asesores, como el SICA, y que asesore a los obispos, porque los obispos no tienen técnicas de mediación, no fueron preparados o estudiados para eso, y pueden venir otros sectores que tengan dominio técnico para ellos, pero que asesoren, fantástico. Pero los que aquí van a dar la garantía de honestidad, de transparencia, de resultado, es la conferencia episcopal. Ningún otro sector. Muy bien. Esa es la realidad. Tenemos una comunicación. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Adelante, por favor, con su consulta, su argumento. Mire, a mí me mandaron a los buenos días. Adelante, Camilo, lo escuchamos. Está al aire. Santiago, preparado. Sí. Santiago, bienvenido, adelante. Fíjense que nos despidieron a cuatro del trabajo, pues. Nosotros trabajamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos en una empresa aquí en Riva. Es una empresa privada. Bien. Pero fíjense que nos también he sumado a nosotros. Habemos como alrededor de mil personas de todas estas cosas que trabajamos en la parte turística. Que también se hemos despedido, pues. Y estamos apuntados a ver de qué manera, pues, la empresa privada nos va a apoyar, pues. Creo que fue la empresa privada la que nos mandó a la calle. Bien. Bueno, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por su consulta. Y puede ser... La posición de él es constante, ¿no? Hay varios ciudadanos que se han visto o se han volcado al desempleo de diversas. La empresa privada es el sector más... Y lo ha reconocido la empresa privada. Es el sector más afectado. Así es. Y habrá algo que esté en manos de la empresa privada o del gobierno a hacer. Pregunto esto porque antes de iniciar, de yendo la entrevista con usted, decíamos y escuchábamos, Es bueno que ambas partes concilien posiciones y lleguen a un diálogo, sí, de verdad, sí, para ver todas estas situaciones que están afectando a Nicaragua y a aquella gente que incluso no ha estado manifestándose, aquella gente que incluso no apoya al gobierno, aquella gente que no apoya la alianza, pero que ha sufrido las consecuencias de esta crisis y que en manos precisamente de estos dos sectores el poder resolverlo. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe aportar el gobierno? ¿Qué debe aportar la alianza? ¿Hasta dónde se pueden flexibilizar posiciones? Bueno, yo creo que la clave sería, digamos, que se llegue a un entendimiento de la necesidad de democratizar el país. Mientras el país siga estando, digamos, en un esquema, digamos, de dominio fraudulento del poder y de imposición de una visión, de una ideología sobre la sociedad, definitivamente no habrá solución. Miren qué interesante. Si usted, uno lee, por ejemplo, los documentos de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, la misma Constitución de Nicaragua, uno ve cómo definitivamente la clave, digamos, de salir de cualquier situación de crisis o cualquier situación anómala es la democratización que comprende libertad, que comprende justicia, que comprende derechos humanos. Miren, por ejemplo, solo por leer lo que dice el artículo 3 de la Carta Democrática de la OEA. Dice, es esencial, elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso a y el ejercicio del poder de acuerdo con los dictados de la ley, la realización de elecciones periódicas libres transparentes, basadas en el voto secreto, en el sufragio universal y en la expresión de la soberanía del pueblo, un sistema pluralístico de partidos políticos y organizaciones políticas y la separación de los poderes y la independencia de las ramas distintas del gobierno. Se ha quebrantado la autonomía de los poderes, se ha quebrantado la libertad del voto secreto, se ha libertado la libertad de elecciones, se han libertado los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que se está queriendo? Restablecer todo eso para que vivamos una sociedad verdaderamente democrática. Y ahora nos rasgamos las vestiduras y decimos, adelantar las elecciones es inconstitucional cuando se ha respetado la Constitución. Exactamente, es lo que digo yo siempre, se respeta cuando me conviene y no se respeta cuando no me conviene. La misma Constitución de Nicaragua al respecto dice también en el artículo 5, Son principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Tenemos la última llamada doctor antes de... Solo quisiera terminar esto, el presidente en el discurso del 19 de julio dijo que él era católico, ¿verdad? Y ellos dicen que son cristianos. Yo pregunto, ¿matar es cristiano? Yo pregunto, ¿robar es cristiano? Estos grupos para lo que sea, para militares, para policiales o para lo que sea, que andan por ahí asolando el país, andan robando, se meten a la casa, no solamente se llevan las personas, se llevan computador, se llevan el laptop, se llevan los teléfonos, se llevan lo que encuentran a mano. Eso es cristiano. Secuestrar a la gente es cristiano. Tener a la gente desaparecida es cristiano. Entonces, ¿de qué están hablando? Es decir, una tergiversación de los conceptos y de los valores. Tal vez un anexo que le ha hecho, o que se ha hecho en Nicaragua a los conceptos que usted ya mencionaba. Vamos a recibir la llamada telefónica. Adelante, por favor, la última llamada. ¿Está al aire? Sí, buenos días. Buenos días, está al aire. Yo pregunto una cosa. ¿Por qué ustedes se han prestado también, como el Canal 10, a estar en esta contienda? Si ustedes eran un canal de que ustedes no se metían con nadie. Muy amables, señora. Solo referirle que estaba llamando a Canal 10, ¿verdad? Porque parece que no supo ni a qué canal estaba llamando. Entonces, está llamando a Canal 10 y sencillo, contestarle que estamos haciendo nuestro trabajo periodístico porque el tema de relevancia es el tema que usted debe de conocer y lo va a conocer aquí primeramente. Bueno, y definitivamente no nos hemos metido con nadie, considero yo. Simple y sencillamente hemos reflejado lo que está pasando y si usted es una televidente con un alto grado de inteligencia, perfectamente puede monitorear este medio de comunicación. Y otros. Puede monitorear otros medios de comunicación que sí asumen una posición y lo digo no solamente por aquellos que están en una posición de izquierda o derecha. monitorear los todos y haga su propio juicio y se va a dar cuenta cuál es el nivel de política informativa neutral que tiene Canal 10. Para juzgar, para criticar a un medio de comunicación, siempre lo he dicho, hay que verlo, hay que analizarlo y analizar no solo ese medio, analizarlos a todos para tener una visión crítica acertada. Pero gracias por llamarlo. Muy amable. Doctor Parrales, queremos sus conclusiones que nos oriente en el sentido de la llamada que hacía el televidente anterior. No quiero que se me escape porque luego dicen que nosotros no respondemos a las dudas que ellos tienen, en el caso de nuestros expertos. Decía él, si hay alguna tabla de salvación prácticamente que pueda dar la empresa privada a aquellos trabajadores que han sido despedidos. Esto es una utopía, ilusionarse demasiado con algo que no está en manos de la empresa privada, con algo que no está en manos del gobierno, o con algo que no está en manos de la sociedad civil. En fin, ¿cómo pueden sí tener esa tabla de salvación aquellos que están desempleados, que tienen hijos, que tienen deudas con entidades bancarias? Porque la seguridad alimentaria de estas personas está en riesgo definitivamente, doctor Parrales. Bueno, la tabla de salvación en realidad está en manos de todos. Debe estar en manos de todos. De la iniciativa privada y del Estado y de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, hablamos de la empresa privada, pero la empresa privada no solo son los grandotes. Son también las medianas empresas. Son las micro también. Y aún las micro, que tal vez tienen cuatro empleados, han tenido que cerrar. Y esas no son, no es que estén, digamos, bollantes y que aunque sacaron al empleado, ellos pueden estar muy tranquilos y contentos. Están sufriendo también. La gente que ha, el gobierno ha despedido gente, no solamente por las razones políticas, ha despedido también por razones presupuestarias, de acortamiento de presupuesto para buscar cómo enfrentar la situación. Por eso es que todos tenemos que buscar la solución a la crisis, poniendo buena voluntad, poniendo honestidad, poniendo transparencia por delante. Si no ponemos esos valores primero, nada vamos a obtener. ¿Con qué prontitud debería de buscarse esa solución? ¿Con qué prontitud debería de iniciar el diálogo? Hay iniciativas, como por ejemplo, ayer leía que el Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de la Alianza, ha puesto o va a poner una plataforma digital donde los nicaragüenses van a poder opinar de si se debe o no realizar un proceso de elecciones adelantado. También está el hecho de que el diálogo no se ha reanudado y si no hay diálogo no hay salida a la crisis. Así lo ven los sectores. ¿Con qué prontitud, cuánto tiempo más Nicaragua puede aguantar esta crisis? Bueno, habría que ver qué es lo que se llama aguantar, porque se puede aguantar hasta la inadmisión prácticamente, hasta la desaparición del país, ¿verdad? Pero ese aguante prácticamente va haciéndose cada vez más drástico, más dramático, porque la misma economía va decreciendo y entonces no hay respuesta a muchas cosas. No hay respuesta a la comida cotidiana, no hay respuesta al trabajo, no hay respuesta a la movilización, no hay respuesta a la educación, no hay respuesta a la salud. Por ejemplo, veámoslo de la salud. Ahora que han corrido tantos médicos especialistas y subespecialistas, ¿qué respuestas se le va a dar a la gente que tenga un problema concretísimo con un órgano de su organismo? ¿Qué respuestas se le va a dar? Y lo mismo podríamos decir de la educación. Han recortado ahorita el presupuesto de la educación. ¿Qué respuestas de educación se le va a dar a la juventud nicaragüense? Si ya de por sí la respuesta que teníamos era deficiente, ¿verdad? Aún antes de la crisis, con la crisis y con esta disminución de presupuesto educativo, la crisis se acentúa todavía más y vamos a tener una juventud muy deficientemente formada. Bueno, de manera que según la conclusión que usted nos ha dado, es urgente ya poner el punto final a la crisis. Yo diría, como dice en una expresión popular, yo diría para ayer. Así es. Para ayer tendría que ser la respuesta. Doctor Parrales, gracias por habernos acompañado. Usted que nos sintonizó. Muchas gracias. Así es. ComEPTETE didel. Com einsは. ComEPTITO. ComEPT